Este verano, los bomberos de Phoenix empezaron a utilizar una técnica de enfriamiento para las personas que sufren de golpe de calor. Lo que hace esta bolsa, tiene un cíper aquí, lo abrimos, ponemos el paciente adentro y rápidamente agarramos hielo y lo ponemos en partes para tratar de enfriar el paciente rápidamente. Y es que el calor en el condado de Maricopa puede ser mortal. En lo que va de este año, se han confirmado 37 decesos y 438 están bajo investigación. Un calor extremo que sufren estos trabajadores. Hace tres días estaba a 118 en otra propiedad que nosotros estábamos. Ahí me adelanté que el otro día ya no pude venir a trabajar. Aquí en Arizona, como en otros estados del país, tanto niños, jóvenes y adultos utilizan las albercas, ríos y lagos para refrescarse ante el calor extremo. Sin embargo, estos lugares también resultan mortales. En lo que va de este año, se han reportado 49 muertes por ahogamiento en los condados Maricopa y Pinal, incluyendo 18 menores de edad. Muchas veces la gente que está cuidando a los niños que están nadando, ellos mismos no saben nadar. Y aunque está bueno tener a alguien vigilando a los niños, siempre tiene que ser alguien que sepa nadar. Los ahogamientos son 100% prevenibles, por eso no solo es necesario saber nadar y tener constante vigilancia con los niños, sino también saber clases de resucitación cardiopulmonar. No nomás para las emergencias de las albercas. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.